Comenzar chicas, con toda la actitud Venga Vale Venga Venga Pájale Venga Venga Arriba 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 Abajo Vuelo 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 Otra vez Arriba y abajo Vuelo 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 ¡Respítenlo todo! ¡De lado! ¡Ahora, se está llamando! ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Ahora, sube! ¡Ahora, sube! ¡Ahora, sube! ¡Rígalo! ¡Evicámbelo! ¡Túrenlo en otro! ¡Evicámbelo! ¡Rígalo! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bienito! ¡Venga! 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 ¡Abre! ¡Súper la línea! ¡Abre! ¿Tienes que ir? Tienes que ir. Para arriba. ¿Tienes que ir? Blondínate. Bote. Blondínate. Dobre. ¡Esto! ¡Vamos! 5 palos 1, 2, 3, 4 5 palos 1, 2, 3, 4 2, 4, 5 Abre Sube Abre Abre Eso, venga 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 5 4 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 4 1, 2, 3 1, 2, 3 ¡Ahhh! ¡Amoré! ¡Lumera de bien! ¡Lumera! ¡Aníame yo! ¡Vamos! 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 10 minutos Venga, una más Dos más Dos más ¡Ey! 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 ¡Una! ¡Una! ¡Ey! ¡Una! ¡Una! ¡Más verdad! ¡Dobre escurria! ¡Ey! ¡Una! 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 Venga de lado Otro lado Abre Garde Toca Fuerza Uno, dos Abre Abre Tres Lista Dos Ande Vale Loca ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!